Hoy es un día muy importante, y qué bueno estar hoy en Sagún, inaugurando este estadio, que lleva el nombre de un gran portero, un gran cordobés, en el día precisamente donde comienza la Copa América y nuestra selección Colombia, con mucho cariño y mucho respeto por el país anfitrión, va a ganar 2-1. Esas estrellas que hoy van a meter esos dos goles, se hicieron en estadios como este, están jugando en estadios como este, y qué bueno que hoy comiencen ese camino también de gloria en esta Copa América, porque tenemos una gran selección. Y lo que queremos para todos los colombianos, para todos los cordobeses, para todos los muchachos y muchachas de Sagún, es que también miren el futuro con esperanza, que tengan sitios como este, como este estadio, donde puedan desarrollar su talento. O el estadio, el coliseo de boxeo, que acabamos de inaugurar también, donde los campeones que ha tenido Córdoba, 7 de ellos, campeones nacionales, que le han dado gloria a este país, ahí también se van a ser muchos más campeones, porque el deporte, el deporte es parte fundamental de la educación de cualquier país. De manera que qué maravilla, y cómo me alegra poder venir a inaugurar este estadio, que va a ser también, va a ser también la sede de un equipo futuro. Hasta ahora están buscando cómo lo conforman, qué equipo traen. Y así como cuando estaba en mi gobierno anterior, le dije a los cordobeses y a los monterianos, si los jaguares pasan a la Liga A, vamos a construir la segunda fase del estadio de Montería. Pasaron a la Liga A, y estamos construyendo la segunda fase del estadio de Montería. Pero Sagún no se puede quedar, Sagún no se puede quedar atrás. El equipo de Sagún lo veré yo en 3, 4, 5 años también en la Liga A. Y qué bueno haber podido constatar las obras que aquí se han hecho. En la Plaza de Mercado, allá estuve, preguntándole a la gente, cómo estaba hoy frente a, cómo estaba antes de esa plaza. No hubo uno que no me dijera muchísimo mejor. Después fuimos a la terminal de transporte, una terminal de lujo, que ojalá tuvieran otros municipios y otras ciudades. También recorrimos la ciclorruta, los andenes que se han venido construyendo, las obras de infraestructura, los 19 parques. Entonces, constatamos también cómo la inversión en el acueducto. Antes, Sagún tenía acceso a agua en un porcentaje mucho más pequeño, 4 horas cada 3 días. Ahora el 85% de la población tiene agua 24 horas al día. Logramos también, aquí en Sagún, que el 98% de sus habitantes tengan servicio de alcantarillado. Mejoramos la vía de entrada de Sagún. Entregamos 4 CAIS blindados, con las mejores especificaciones. Enviamos más policías para cuidar la seguridad de Sagún. Mejoramos vías terciarias con placa huella. En fin, hemos hecho inversiones muy por encima de cualquier otro gobierno en la historia, en la muy larga y fructífera historia que ha tenido Sagún. Es más, es el municipio que más inversión ha recibido en todo Córdoba. En todo Colombia, inclusive, por parte del DPS. ¿Y por qué? Porque yo también soy agradecido. Aquí en Sagún, obtuve el 77% de la votación. Y como lo he dicho siempre, el amor en la política se expresa con presupuesto, con inversiones, con obras como este estadio que hoy estamos inaugurando. Y tenga la seguridad que en la medida en que vayamos adquiriendo más recursos, seguiremos este ritmo de inversión. Aquí en Sagún, en todo Córdoba y en todo Colombia, porque no hay un gobierno que haya hecho más inversiones, sobre todo inversión social, en todo el territorio que mi gobierno. Y lo hago, y lo hago con pasión por los colombianos, con pasión por mi país. Yo sé que todavía hay mucho camino por recorrer. Sé que todavía tenemos muchos problemas. Pero hemos avanzado. Aquí en Córdoba, por ejemplo, hemos reducido la pobreza extrema a la mitad en estos cinco años. El exalcalde de Montería, que hoy nos acompaña, Carlos Correa, allá en Montería hizo una labor excepcional y pudo también reducir la pobreza en general. Y todo el departamento, como pocos departamentos en el país. Y el empleo, esa necesidad de todos los colombianos, de conseguir un buen empleo, un empleo digno. Aquí se ha reducido la tasa de desempleo casi a la mitad de lo que teníamos hace cinco años. Sabemos que todavía nos falta camino por recorrer. Pero nos va a ayudar muchísimo. Si cuando acabemos las negociaciones allá en La Habana, firmemos los acuerdos, se pongan ante el pueblo esos acuerdos, para que ustedes, el pueblo colombiano, diga, presidente, ¿lo aprobamos o no lo aprobamos? Estoy seguro que van a decir que sí lo aprobamos. Sí lo aprobamos. Y querido alcalde, le voy a hacer una pequeña corrección. Usted decía con mucha generosidad, le vamos a votar su paz, vamos a apoyar su paz. No es mi paz. Es la paz de ustedes. Es la paz de todos los colombianos. Y con esa paz vamos a poder seguir haciendo más inversiones, como este estadio, como todas las que les acabo de mencionar. Vamos a poder crear más empleo. Hay muchas empresas haciendo fila india para venir a invertir a Colombia. Apenas firmemos la paz. Muchas empresas que sus casas matrices, sus juntas directivas, le prohíben venir a invertir a Colombia simplemente porque somos un país con conflicto armado. apenas firmemos esa paz que significa la desaparición de las FARC, vendrán las empresas a invertir mucho más y a crear mucho más empleo. Y yo sé también que los cordobeses y los colombianos tienen problemas con su seguridad personal, se sienten a veces inseguros, se sienten vulnerables ante la delincuencia común, ante las bandas criminales. Pues bien, con esta paz también vamos a poder continuar mejorando la seguridad de los colombianos. Ya hemos logrado bajar los índices, por ejemplo, de los homicidios o del secuestro a los niveles más bajos de los últimos 40 años. Estamos haciendo un gran esfuerzo para combatir esas bandas criminales, esas bandas en las ciudades que se dedican a atracar, a extorsionar. Aquí en Córdoba la seguridad sigue siendo un problema, pero hemos avanzado mucho en estos últimos cinco años y cuando firmemos la paz vamos a poder utilizar esos miles de miles de soldados, miles de miles de policías que están hoy dedicados a librar la guerra, a proteger la infraestructura, a proteger los oleoductos, vamos a poder utilizarlos para proteger a los ciudadanos, a la seguridad ciudadana y así también vamos a continuar mejorando la seguridad de los colombianos, la seguridad de los cordobeses, la seguridad aquí en Zagún. y por eso quiero agradecerles a todos ustedes este recibimiento tan cariñoso, estas obras son obras que han venido gestionando sus senadores, sus congresistas, sus representantes y quiero decirles que son muy efectivos porque aquí están las obras, ahí las puede uno ver, las puede uno gozar, el senador Bernardo Elías, el senador Musa Bousaile, el de nuestro representante, Joche, ¿dónde está Joche? Joche, Joche, le agradezco enormemente su apoyo a la ley que acaba de aprobar el Congreso. La ley de cero a siempre es una ley que va a tener un gran beneficio social, no hay mejor inversión para cualquier sociedad, para cualquier país, que invertir en la primera infancia, desde que el niño nace hasta que se va para el colegio, si uno lo descuida en esa edad, ese niño o niña queda retrasado de por vida, si uno lo maltrata en esa edad, crecerá siendo un mal ciudadano, en cambio si uno los cuida en esa edad, serán unos ciudadanos productivos, unos buenos alumnos en el colegio, unos excelentes alumnos de la universidad, esa ley de cero a siempre, donde mi señora ha estado tan involucrada, tan apasionada, porque sabe del beneficio que eso representa para Colombia, se logró finalmente y ustedes, los congresistas, lograron que eso se convirtiera en realidad. También, Ray Méndez, usted también apoyó con el presidente de la Cámara, con Joche, el día de antes de ayer una reforma constitucional histórica que los senadores ya habían aprobado el acto legislativo que blinda la paz. Ese acto legislativo va a pasar a la historia como pasó ya a la historia, la ley que ustedes aprobaron para reparar a las víctimas y restituirle la tierra a los campesinos que fueron desplazados por la violencia. Ese acto legislativo nos permitirá poner en marcha todo lo que se acuerde en La Habana y lo que se acuerde en La Habana será todo positivo para Colombia, más inversión en el campo, profundizar nuestra democracia, acabar con el narcotráfico, reparar y respetar los derechos a las víctimas, desarmar y desaparecer a las FARC, vivir un país finalmente después de 50 años como un país normal, como un país en paz. Eso se va a lograr porque este proyecto de acto legislativo que ustedes aprobaron hace dos días nos va a dar los instrumentos para garantizar el cumplimiento de la palabra empeñada y ese mismo acto puso una condición que yo puse hace cinco años. nada de lo que se acuerde, nada de lo que se pacte podrá ponerse en vigencia si el pueblo colombiano no le da su bendición, si el pueblo colombiano no le dice sí a esa paz. Por eso y con esto termino aquí obtuve el 77% de la votación para elegirme presidente de la república y no por mí como les digo por ustedes mismos como lo dijo el señor gobernador vamos a obtener el 80% o el 90% en ese plebiscito y aquí vendremos antes de terminar mi periodo a inaugurar más obras a hacer más inversiones porque Sagún se lo merece Córdoba se lo merece Colombia se lo merece que viva Sagún que viva Córdoba que viva Colombia y esta noche a ganar ese partido que viva la selección que viva